Se logró la captura por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego agravado de un hombre conocido con el alias de Miguelito, integrante de una banda delincuencial y presunto autor del homicidio de dos hermanos en el municipio de Andalucía. Según el informe de la policía, esta persona, quien se encontraba prófugo de la justicia, era integrante del grupo delincuencial organizado El Retorno, dedicado a la Comisión de Homicidios Selectivos por el Control de la Zona de Microtráfico, desarticulado en el mes de mayo de 2019. Esta persona tendría participación en el doble homicidio de dos jóvenes conocidos en el municipio de Andalucía como Los Pitufos, Juan Diego Duque Ríos y Juan José Duque Ríos, quienes eran hermanos y fueron ultimados el día 17 de septiembre del 2017. Lo que tenemos es una investigación de más de dos años por parte de la unidad básica de investigación criminal, la SIJIN de Tuluá, en lo cual un caso priorizado que había ocurrido el día 17 de septiembre del año 2017 en el municipio de Andalucía, en este hecho fallecen dos hermanos, un caso de mucho renombre allí en este municipio, se venían adelantando todas las labores investigativas, labores de campo, recopilando evidencia física y elementos materiales probatorios y se hace buen resultado de lograr la orden de captura contra el señor Miguel Ángel Restrepo Salazar, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, mediante una orden emanada por un juzgado cuarto municipal, en lo cual pretendemos esclarecer este hecho que generó tanto impacto allí en este municipio. Claro, ¿cómo se hizo esa investigación? Pues realmente fue gracias al trabajo de nuestros investigadores de la SIJIN, pero también a un trabajo con la comunidad que empezó a aportar información importante con referente a quienes habían sido la persona que había cometido este homicidio, este doble homicidio y también se empezaron a hacer recolección de pruebas técnicas y elementos materiales probatorios y evidencia física que le permitieron dar argumentos suficientes a la Fiscalía para solicitar una orden de captura ante un señor juez y lógicamente pues que éste la emanara y poder dar ese resultado y esclarecerlo. Cabe destacar que el distrito en Tuluá tiene una tasa de esclarecimientos del 23% en homicidios cuando la tasa media en Colombia es de un 16%, lo que demuestra la efectividad de nuestras investigaciones. La captura se logró en un trabajo articulado con la seccional de investigación criminal SIJIN Tuluá y personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes de la Estación de Policía de Andalucía.